¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué sitio es éste? ¿Me he visto algo? ¿Pero hay una nave? ¿Pero hay una nave? ¿Pero hay una nave en el agua? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si me he perdido algo. No, no, no. Vale, vale. Por aquí. No hay tan buen rollo. No hay tan buen rollo. ¿Para qué bajar? ¿Qué pasa, Choche? ¡Bienvenido! No hay tan buen rollo. No hay tan buen rollo. No hay tan buen rollo. Están sujetando piedras, ¿eh? Ese ya no ha podido más. Ese ya no ha podido más. Vaya movida, chaval. Aguantad, 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 aguantad. Malditos pecadores, pagad por vuestros pecados. Sujetaréis las piedras del laberro. No, del laberro, no, no. Venga, 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 venga. Corre, no puedes correr. Corre un poco. ¿Diríais que hay chicos y chicas. ¿Es que... Si, si, tiene pinta, si Parece No se parece a Agony No, Agony tiene otro rollo A mi hubo un infierno que me gustó mucho Uno de los de God of War Estuvo muy guay Y creo que el juego de Dante es Inferno Creo que también estaba Creo que me gustó también Y si nos caemos Ostras, te puedes caer No me deja No me deja Pones el modo automático para delante Sabes A ver que pasa Si, el huevo es el huevo El tío ha encendido un poco de incienso Se ha puesto Vaya estalactitas y estalamitas Se ha puesto una venda en los ojos Se ha tomado un trip y ha dicho a disfrutar la fiesta Venga El guionista del juego quiero decir Si, 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 yo admito la que de quien sea La cuestión es salir de aquí La cuestión es salir de aquí, ¿no? Con petardeo Con petardeo Casi tienen ritmo las gotas Joder Esto sí que es Matrix Ha dicho que no hagamos caso Ha dicho que no hagamos caso, ¿no? ¿No? ¿No lo recuerdas de la flor? Me traje de la flor. La mujer me gusta mucho. Siempre mira la flor. Cada vez que se puse a una flor. Se puse a la mano. Se puse a la flor. Se puse a la flor. Se puse a la flor. No sé qué es CUTE. ¿Estás bien? ¿No? 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 Yo pensaba que si le mirábamos o algo Seguiríamos estando cada vez más lejos Y ha dicho que no le hagamos caso Y él dice que Que vengamos por aquí igual ¿Bueno? ¿No? ¿No? ¿Bueno? ¿ mentoring que los hijos Так gente paraơn? ¿Bueno? ¿Y hoped voy a hacer kut�? ¿Qué ocur está Так Opportunita ¿Uran Jean Cellvs SDS Justos por aqui Para? ¿Qué ocur está en un sin conclusionos Y entonces laaines a la翻 ¿2 notamos de aquí Cuba ¿Nosotamos a tomar? ¿no? ¿Pontas de aquí Cuba Mantra, Mantra 現在慈顧觀音親自顯身,美心的魂就在這裡,你要誠心對慈顧觀音發願來幫助你的女兒 不喜歡我的意見 我喜歡我的意見 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya volvemos a ver igual Después de sacarnos un ojo ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué narices es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡No te hablas! No, 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 no. No, 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 no. O sea, ¿es un sacrificio que hace el padre por ella o cómo va a ser? Pero bueno, ¿qué hace? ¿Cuándo lo hace? Lo hizo, ¿no? Lo hizo. ¿Ahora qué nos vamos a quitar? ¿La mismísima vida? ¿Esto lo clavamos en el pecho? Ahora no, me digas. Bueno, mejor eso que la vida, ¿no? Me digo yo, ¿cómo hablas si no tiene lengua? Ya después de lo del ojo y la lengua Esto es nada, esto es una tontería Burocracia Un poquito de sangre, si hombre ¿Cuántas quieres? ¿Cuántos litros quieres? 40 litros, te doy 40 litros Pues decía yo que la devoción Podría ser de la hija, la madre El padre y tal y cual ¿Qué ha hecho? Se ha pegado un cabezazo Contra el suelo Está muy mal de la cabeza Pero al final la devoción Va a ser que no es esa Sino que es la que tiene el padre Para con el guayín este ¿Sabes? Habrá sido un viaje todo, ¿no? Sin más, un poquito de ácido y ya está, ok No sé cómo se dice Bueno, un ritual que... Ay, bueno, pues sin más tampoco Mucha... Para iniciar el rito Tienes que subir la dirección y el horóscopo Bueno, que contestará unas preguntas Vale Vale, o sea En principio el ritual que dice aquí O sea, era mucho más light Que lo que... Que lo que hemos vivido, ¿no? Bueno, pues vale O sea, como que... Puedo hacerle lanzar unas preguntas Y habrá unas respuestas Pero esto de sacrificar... ¿En qué parte de la casa estamos? Esta parte es nueva Sacrificar... Partes del cuerpo como tal Pues como que... ¿Dónde estamos? Este es... Vale, vamos a ver Esto no sé yo si voy a terminar de entenderlo todo Es como un listado de... ¿No? De los pasos que hay que hacer Una... Vale El que invoca cobre sus ojos con una prenda roja Bueno, sí Esto sí que es lo que hemos hecho Vale ¡Uy! He dicho que había más cosas, ¿no? Ah, nadie debe interrumpir el ritual Vale, vale ¿Qué cosas? Bajo ninguna circunstancia, decía Vale Aquí no hay nada ¿Mechero? Por favor, mechero ¿No hay mechero? No hay mechero Esta casa es diferente Esta es otra casa Pues ahora venga Dale ¡Hasta la próxima! ¡Pues ahora! Este es el día ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! Esto es lo que nos da Agüero ¡Apúrgero Había dicho no se quede un hijo ¿Puede ser que el hijo posee el padre? Se mosqueó porque no le salían las cosas Todos estos años El medallón que me vendiste No se que ¿Ya? ¿Ya? Pues entonces Esas sombras A ver De repente la escalera roja Ah no vale Que eso también es rojo Se veía negro Ah es que subimos Es verdad que subimos No me acordaba Es cierto que subimos Uy que mal rollo Una conspiración Puede ser Un pequeño complot Esto está muy mal ¿Qué? 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 Le interrumpió, seguro No está Le dice que iba a estar siempre, pero no está Voy a quedar la vuelta Se mueve bastante despacio Este ya lo vimos, ¿no? En plan no entres Y entramos ¿Vale? ¿Cómo? Yo ya he usado con muchas cosas. Aún solo un poco, se puede ponerse en el espacio. Cuxi y papá. Seguimos conmigo conmigo. No puedo conmigo conmigo. Solo he usado con los cuisitos de un montón. Mi dolor, definitivamente va a ser mejor. Lo dolor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Y luego, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, es enfermiza Es enfermiza la 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 El detalle, el detalle que tiene en todo En todo, está súper detallado Además, claro, a mí me choca muchísimo Porque claro, nuestra cultura es diferente Entonces, me llama muchísimo Muchísimo, muchísimo la atención Todos esos carteles, todos esos Inscripciones en letras rojas Todas esas Se oye bien, vale, menos mal Menos mal, porque ya Todas esas Inscripciones y demás, entonces todo eso Me ha llamado muchísimo la atención Y todos esos detallitos Con el audio, con esos cascabeles O con esos Platillos de vez en cuando Toda esa cultura me llama mucho La atención, no soy fanático de ella Pero me gusta Y me atrae Y bueno No hemos tenido problemas, no hemos tenido Vox como tal Ha habido un par de sustitos En condiciones Un par de Creo que ha sido una muerte Cosa que me parece todo Un récord para mí Y en línea general Es un juego que Me ha gustado mucho La pena es que Al parecer Como se cargaron Este juego en China Yo creo que Este estudio Red Candle Lo va a tener muy difícil Para poder sacar algo más Pero me gustaría mucho Ver algo nuevo De ellos Vamos, algo nuevo Me gustaría mucho Que este juego Tuviese la repercusión Que debería tener Que es una repercusión Normal, ¿no? De un buen juego Y que el estudio Se pudiese permitir El desarrollar otro juego Y... En la misma línea, ¿no? En la misma línea Quizás en la misma línea Pero con un poquito más de terror Ese hubiera sido El punto clave Ya si hubiesen traducido Lo hubiesen localizado En español Mejor Porque Lo que decía A mí Pues eso Hay cosas que me faltan De inglés Y cuando Cuando tienes un texto Que bueno Lo lees Y muchos eran Pues eso Cosas de Culturales Culturales No sé qué Y tal y cual Lo puedes medio entender Y bueno Más o menos Como que te vale Pero cuando Te pone el texto Subtitulado De que te están contando algo Y te lo pierdes Ahí ya Joder Creo que pierdes Bastante información Entonces Ese ha sido Una de las Un poco una Una pena En ese sentido Pero por lo demás Me ha gustado mucho el juego Me ha gustado mucho No sé si le hemos No sé si habría Cosas para desbloquear Yo creo que no Yo creo que es que Los puzzles te obligan A ir Buscando esas Esas miguitas de pan Para ir completando Cada uno de los puzzles Y si no No puedes avanzar Así que Creo que lo hemos completado En condiciones Y poco más Al final Han sido como Tres horas y media Más o menos Así que genial No he tardado Tanto 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 Como pensaba Que podría tardar O como Me suele costar Terminar un juego De cuatro horas Que podrían haber sido seis Como el anterior Que jugamos Pero bueno Vale Pues nada Hasta aquí la historia De Devotion Os puedo adelantar Que el viernes que viene Empezaremos Sea of Solitude Un juego indie Que lo conocí El año pasado En el E3 De 2018 Que tenía Me llamó mucho Mucho la atención Y lo vamos a jugar El día El día que sale La venta Que es el 5 de julio ¿Vale? Así que Os emplazo a todos Y todas Aquí El día 5 de julio Para jugar Este O para disfrutar De este Sea of Solitude ¿Vale? Otro juego Completamente diferente A este También Un estudio indie Pero bueno De otro roguito ¿Vale? Paranoias de eso Siempre va Siempre va ¿Vale? Pues nada Lo de siempre Muchísimas Muchísimas gracias A todos y todas Por haber estado por aquí Voy a soltaros una Despedida Un poquito Diferente Por si Quereis disfrutarla Y ya me contaréis En el siguiente Directo Que os ha parecido Un saludo a todos Todas Adiós Chao Cuidaos ¡Gracias! 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 So good Everybody ready Follow me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!